Antinarcóticos, adelante Silvia. Desde tempranas horas de la madrugada, Gabriela, se han realizado diferentes operativos. Más de 100 agentes antinarcóticos han logrado ingresar a la zona de Nuevo Distrante, a la zona de Nuevo San Fermán, para lograr encontrar varias fábricas de la pasta de cocaína, las cuales ya se encontraban abandonadas. Por el momento no se tiene personas aprendidas, es el informe que todavía no se ha dado uno oficial, pero sí se han encontrado también pistas clandestinas, en la cual se lograba retirar la pasta base de cocaína para luego pasarla a otro país. En este momento hemos logrado ingresar también con efectivos de la Fuerte Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Santa Cruz hasta la zona de Yatacaní, en donde se ha logrado encontrar en medio de la senda, cerca a un río, y pasta base también se ha encontrado algunos estupefacientes que utilizaban para la elaboración de esta droga. Se está ingresando posteriormente más al fondo para ver si se puede encontrar más fábricas y poder ver qué tipo de fábricas también, porque la policía está logrando ingresar a esas zonas, porque en las de la tarde se vaya a inaugurar la base de Humupar, que tendría ya residencia en la zona de Santa Fe y Yatacaní. Es importante los operativos que se están realizando, tanto por aire como por tierra, porque se está trabajando intensamente en esta zona para tratar de destruir todas las fábricas que se tienen hostadas en esta zona roja, que ya se calificaron durante varias semanas de abriera. Bien, Silvia, nos mantendremos atentos a cualquier...